Música Tú me tienes temblando de noche y de día Me hiciste brujería Llega un poker banco la sabrosita Tú me hiciste brujería Es chiquitita pero es bien movida Tú me hiciste brujería ¡Demonia! Tú me hiciste brujería Chiquitita pero es tan bonita Tú me hiciste brujería Me chate, no sé quién le confía Tú me hiciste brujería Saludos a mi gente sabrosa de ventanilla Tú me hiciste brujería Son cositas que tú ya sabías Tú me hiciste brujería Pensar que a ti negro yo todo daría Tú me hiciste brujería Me querés llevar para la comisaría Tú me hiciste brujería Nada hubo, nada había Tú me hiciste brujería Todo, 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 todo me daría Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Que tiene tu blanco en una porquería Tú me hiciste brujería Ahora voy a mirar a tu mamacita Tú me hiciste brujería Tú solito, soltero, con la maicita Tú me hiciste brujería ¡Apú! ¡Demonia! Tú me hiciste brujería Enrique Sauri todo lo sabía Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Se va con nadie y no comentaría Tú me hiciste brujería Luego viene mi esposa y me llevaría Tú me hiciste brujería Ah, te vio a tu mamacita Directo a la comisaría Tú me hiciste brujería Y no puedo comerlo todavía Tú me hiciste brujería Cuando quiera vamos la moña caballera Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Juntos piedras Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería No te pierdas tu plan fue hecho una porquería Si se porquería Ahora anda yo lo llamaría Si se porquería Que venga tremendo con la flor de salida Si se porquería Toda la trompeta yo no sabía Tú me hiciste en brujería 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 Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería ¡Súa,úa,úa! Tú me hiciste brujería